Profe Gacel Los principales tipos de paisajes del mundo El paisaje es definido como los diferentes aspectos visuales que muestra un espacio, terreno, o territorio. Así, el paisaje de tipo natural es el aspecto de un espacio, que no ha sido modificado por el ser humano, por lo que resulta de las interacciones del clima, el relieve, las aguas, la vegetación, los animales, y los suelos. Sin embargo, en la actualidad es casi imposible encontrar un espacio que no tenga intervención humana. Por otro lado, el paisaje de tipo antrópico, humanizado o transformado, es el resultado de las modificaciones que las personas realizan en el medio. Los elementos naturales condicionan la ocupación humana, no obstante, los seres humanos han sido capaces de superar muchas de esas limitaciones, gracias al desarrollo de la tecnología. Por ello, los espacios más favorables para la vida son los más habitados, o más transformados. Entre los paisajes humanizados, destacan, el paisaje rural, como modificación del paisaje natural causado por las actividades agrarias. El paisaje urbano, causado por la edificación de ciudades. El paisaje industrial, por la construcción de industrias. Y el paisaje turístico, por actividades económicas. La clasificación paisajística. El paisaje selvático. La selva se extiende por las regiones situadas en torno al Ecuador, donde se da un clima ecuatorial. El calor y la humedad favorece el desarrollo de un bosque siempre verde, y muy denso, escalonado en altura, en el que las plantas crecen de forma exuberante. Alberga una gran cantidad de especies vegetales, y también animales. Se trata de un medio poco poblado. El paisaje de sabana. La sabana se extiende al norte y al sur de la zona ecuatorial, en torno a los trópicos. La sabana es una enorme llanura formada por hierbas, que pueden alcanzar gran altura, y que cambian de color según la estación. Entre las hierbas crecen algunos arbustos, y árboles de hoja caduca, como el baobad. Este es un espacio, con gran variedad de especies animales, formando parte inherente del paisaje. Sin embargo, en las áreas más cercanas al Ecuador, se desarrolla un bosque tropical, parecido a la selva. Mientras que en las zonas más próximas a los desiertos, la sabana da paso a la estepa, de hierbas y arbustos espinosos. La población se concentra en la costa, y la orilla de los ríos. El paisaje desértico. Los desiertos se extienden alrededor de los trópicos, y en el interior de Asia. Su principal característica es la aridez. Existen de dos tipos, los desiertos de arena, con dunas, y los desiertos pedregosos. La vegetación, la fauna, y el poblamiento humano son escasos. El paisaje mediterráneo. Se extiende sobre todo, en torno al mar mediterráneo, pero también hay otros lugares con paisajes y clima similar. La vegetación típica mediterránea se adapta a la sequía estival. La mayoría de árboles son de hoja perenne, de tamaño medio, y troncos amplios. Las especies principales son la encina y el alcornoque, pero también aparecen matorrales y arbustos, como el romero, y la lavanda. Estas regiones están muy pobladas desde la antigüedad. El paisaje oceánico. Se extiende sobre todo por las costas occidentales, de la zona templada. Debido a las características climáticas, la vegetación es abundante. En la costa y la montaña existen extensos prados, donde pastan los animales. En la altitud media, hay amplios los bosques de hoja caduca, como las hayas, y los robles. Se trata, por lo general, de un área muy poblada, y transformada. El paisaje continental. Se extiende por el interior de Europa, Asia, y Norteamérica. La vegetación está formada, principalmente, por bosques boreales o taigas, de hoja perenne, praderas hacia el sur, y estepas en las zonas más cálidas y secas. La población es escasa, aunque la pradera es la zona más humanizada. El paisaje polar. Se extiende por la zona ártica, y la Antártica. El elemento característico del paisaje es el hielo, y la nieve. La tundra está situada en las zonas más cercanas al paisaje templado. En estas áreas viven algunas especies animales, características de estos paisajes, como los osos polares, o los pingüinos, aunque el poblamiento humano es casi inexistente. El paisaje de alta montaña. Se extiende por las cumbres más elevadas del planeta. La vegetación, al igual que el poblamiento, varía con la altitud, desde zonas boscosas, pasando por prados, hasta las inhóspitas y frías cumbres. El paisaje del paisaje, la tundra está finestra, desde zonas boscosas, com el maestro. Gracias.